Y me llamó mucho la atención que tú jugabas con mucho más ingredientes que yo nunca había visto en ningún otro lado. Ya he tomado otros cursos de postres en diferentes lugares, pero quería como la opción más saludable, ¿no? O sea, eso es lo que más me llamaba la atención. Y la verdad es que es mero hobby porque yo soy ingeniero civil, o sea, no tiene nada que ver, pero es como mi pasión, ¿no? O sea, entonces, a partir de eso, luego mis amigas me empezaron a decir, oye, danos clases, yo quiero aprender a hacer este postre, o yo quiero aprender a hacer esta comida. Entonces, me empecé a aventar con las clases. Básicamente, estoy muy interesada en tu programa porque quiero empezar a meter ingredientes más sanos. O sea, por ejemplo, lo de la harina de garbanzo yo nunca la había usado, ni la de tapioca. El que más me ha gustado hasta ahorita es la tarta de manzana y la rosca de zanahoria. Esos son los que más me han gustado. Y el otro que también fue un súper éxito, que siento que sí creo que quedó como tal cual la receta, fue el de zanahoria. Pero me llamó mucho la atención que no sabía plátano. O sea, que tiene la base de plátano y que no sabe absolutamente nada plátano. Y se lo di ese a probar a mi mamá y le encantó. O sea, me dijo, quiero que me hagas otro. O sea, en ese momento me dijo, quiero que me hagas otro. Y no lo probó calientito, o sea, lo probó ya frío y todo, creo que al día siguiente. Y me dijo, me encantó el panqué de zanahoria, quiero que me hagas otro, como lo hiciste, no sé qué. Entonces cuando le dije, es que este no lleva nada de harina, no me lo creía. O sea, me dijo, ¿cómo que no lleva nada, nada, absolutamente nada? Es puro plátano. Y a la familia de mi esposo también, cuando le dije eso, nadie creía que no llevaba harina. Y a mí también me sorprendió, o sea, sí, yo porque lo hice, pero no parece que no tiene harina. Y eso es lo padre, ¿no? Como de estos postres. Eso es lo que me gustó mucho, que tiene una consistencia incluso súper esponjosa y no tenía absolutamente nada de harina. Todo, entrar a la página se me hace fácil, no he tenido ningún problema, encontrar, pues, la información tampoco. Me gusta que se pueden descargar las recetas en PDF, porque así luego me las descargo al celular. Y ya cuando estoy en el súper, ya veo, ah, qué era lo que tenía. Eso se me hace muy práctico también. El tiempo, la sección de preguntas de abajo, del final, eso se me hace también muy bien. Porque de hecho, yo casi, casi veo la receta y me voy a las preguntas. Y ya veo que es más o menos, y casi siempre yo creo que son las mismas dudas que todas tenemos. Puedo cambiar esto por esto, cosas así, ¿no? Y eso se me hace también práctico. Yo estoy en un proceso de bajar de peso, entonces fui con un neutrólogo, obviamente todas esas cosas te quitan el azúcar, te quitan los carbohidratos, te quitan todo eso. Nos castigamos mucho cuando tenemos un exceso de peso, pues, no puedes comer azúcares, no puedes comer harinas, nada de lo que te pueda sobrepesar. Y con lo que me dijo el nutriólogo, se empató y dijo, ok, entonces esto sí puedo comer, esto sí puede comer mi familia, ¿no? Entonces fue mi, la primera vez, bueno, el primer punto para animarme a inscribirme. Estoy hablando de una cafetería aquí en la Ciudad de México y quise darles esa opción, ¿no? De tener una parte de postres saludables, ¿no? De postres que no sientas culpas, que los puedes disfrutar y aparte que están ricos, ¿no? Porque hay unos, por ejemplo, unas galletas, ya sabes, de integrales que venden ahí, que saben horribles, y dices, no, pues, ¿cuándo? Entonces, las galletas que hice, las de las primeras de almendra con nuez, me gustaron, les gustaron a mi familia, estamos haciendo ahí el menú. Y, por ejemplo, mi mamá tiene también, este, tiene exceso de peso, pues, también ahorita está en, en tratamiento nutricional, ¿no? Para que podamos, el contrario, estar eso. Y le digo, ¿sabes qué mamá? Y entonces, obviamente, es nada de azúcar, nada de harina. Le digo, esto sí los puedes comer, ¿no? Y yo, pues, esto, este, es sano, no tiene azúcares refinados. Y mi mamá está feliz, ¿no? Mi mamá era muy panera, era muy de, en la noche quiero el panecito con café. Y entonces, esto lo ha, lo ha estado manteniendo. Digo, no lo hacemos del diario. Yo creo que la semana hacemos, no sé, dos postres, dependiendo del tiempo que tengamos. Este, tengo una sobrinita, y tengo dos hijas, ¿no? Entonces, la, la más chiquita es dulcera de corazón. Ayer, precisamente aquí, la subí apenas, lo hice en mi casa, la de las donas, y ya tengo el molde, lo metí al gas, y salieron muy bien, y las niñas fascinadas, ¿no? No, ni siquiera se dan cuenta si tiene harina o no, si las, ya ves que por lo largo de las donas las meten en aceite, y no sé qué cosa. No, les gustaron mucho, y yo creo que la situación es buena. Y estoy muy contenta porque he hecho varias cosas que saben muy rico y sé que es nutritivo. Pues antes, ¿cómo hacían los postres? Pues, este, con harina, este, con gluten, harina de trigo, este, azúcar normal, este, con aceite vegetal, en mantequilla, utilizaba todos los ingredientes, este, normales que se usan en las recetas. Y les he dado a probar, y ya, este, después les digo, ¿qué les parece? Y dicen, ¡ay, pues está buenísimo! Le digo, ¡ah, bueno! Porque es un postre saludable, es algo que no les va a engordar, y que es nutritivo, y está muy bueno. Bueno, mi hijo, por ejemplo, cuando hago las cosas y luego lo prueba, siempre me pregunta, ¿y esto es nutritivo? Los brownies de pinaca, cuando lo probó, me dice, ¿es nutritivo? Así como que no dudaba. Y sí, a todo el mundo les gusta, la verdad, que, este, sí es, son postres que son buenísimas, y a todos les gusta, a todos les ha gustado. Se me ha hecho fácil, no soy muy buena para esto de la tecnología, pero le he entrado, y sí se me ha hecho fácil, realmente la forma del acceso, y también está muy bueno lo de los videos, para ver cómo, cómo se hacen. Pues todas me han gustado, y también me encantó la de las galletas de almendra con nuez, y también las hice para regalarle a amigos y todo, y a todo el mundo le encantó, y entonces me dijeron, ¡ay, nos creaste adicción a estas galletas! Nos tienes que dar la receta porque están buenísimas. Esa fue una de las mejores. A mí me gusta mucho el chocolate, entonces he hecho también las que son de chocolate, y todo eso, es muy bueno, muy rico. Ya les dije a mis amigas, cuando quieran algo, me hacen el pedido, ¿no? Fui a ver a una doctora de medicina alternativa, y me recomendó eliminar de mi alimentación lo que es la harina de trigo y lácteos. Entonces, me dijo, mira, eso es dañino para nuestra salud, me estuve explicando varias cosas. Dice, yo azúcar, pues realmente como muy poca, tomo muy poca, entonces me dijo, azúcar obviamente tampoco, pero pues con eso no tuve problema. Y grasas, pues también cocino con muy poca grasa, ¿no? Dijo, eso es lo que tienes que hacer para tener una vida más saludable. Y dije, pues bueno, voy a tratar de eliminar estos dos alimentos de mi vida, pero eso implicaba dejar de comer pan, dejar de comer tortilla de harina, dejar de comer pastas, y pues lácteos, pues todo, ¿no? Leche, yogur, mantequilla, quesos que me fascinan. Y pues yo empecé a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a comer? Porque pues siempre era el desayuno o la cena, un panecito de dulce, o que el sándwich, pero pues siempre sí me hacía falta el pan, ¿no? O sea, como que yo decía, con el cafecito, un panecito, un postrecito. Y empecé a buscar así como, a ver, ¿qué puedo hacer? Ah, pues empecé a ver que había algunas recetas sin harina de trigo, ¿no? Que aquí en la ciudad vi como unos cursos que traban tres recetas y carisísimo, ¿no? Y yo decía, no, pues tampoco tengo tanta necesidad, ¿no? Cuando vi la página de Sweet Paleo, vi todo lo que contenía, incluso pues el curso que das de inicio, ¿no? También, o sea, todo muy bien explicado, la receta de la rosca de zanahoria que pues es mucho, muy fácil, y la haces y dices, ah, pues como que sí hay una buena opción, ¿no? Para cuidar esa parte de la alimentación, pero a la vez disfrutar de lo que es, pues el dulce, el pan, los postres. Dices, a ver, voy a ver si es cierto que sale una rosca de zanahoria sin nada de harina. Y dices, ah, pues sí. Y luego se las das a probar a otras personas y te dicen, ay, no, no puedo creer que no tenga harina, ¿no? Y pues sí, sí no tiene harina, ¿no? Y entonces eso fue lo que me animó a decir, pues voy a pagar el curso, ¿no? O sea, realmente digo, pues no es así como que uno diga, ay, ¿en qué me gasto el dinero? Pero dices, pues tal vez lo vea como una inversión. Y pues así fue, o sea, así fue como, yo dije, pues me voy a arriesgar, porque también yo decía, bueno, ¿qué tan seguro será, no? O sea, hacer un pago, no sabes si no vas a tener respuestas, si sea fraude o... Pero dije, bueno, pues me arriesgo, fui y pagué. Y lo que más me gustó es que inmediatamente, o sea, me dijeron, ah, sí, ya apareció tu pago, tu acceso, todo. Entonces me empecé a dar cuenta que es algo serio, está muy bien pensado. A mí me ha parecido excelente. No he podido hacer todas las recetas porque, pues ya sabes, el trabajo y actividades, pero además son, bueno, las que yo he hecho son muy fáciles, ¿no? O sea, mezclas todo y lo horneas y súper rápido sale, este, y pues bien rico, ¿no? Ahora con el grupo de Facebook también hay como interacción con las otras compañeras que nos dicen los tips que han hecho, ¿no? Ah, pues que yo sustituí esto por aquello, este... Y pues sí, uno experimentando, pues también le vas ahí encontrando la manera de disfrutar, de disfrutar de la comida saludable, sobre todo. Las donas de chocolate son, o sea, la maravilla. Y el otro día vinieron unos amigos a desayunar y les dije, ay, antes, ahorita que terminamos de desayunar, porque no tenía pan, obviamente, este, vamos a hacer unas donas. Ay, ¿cómo crees que unas donas ahorita? Sí, vénganse, ayúdenme entre todos, háganle, va, tú mezclas aquí, tú dame esto, tú ponle. Y salieron en 10 minutos y me dicen, oye, está súper bien, qué padre, este. Entonces, pues esas son las recetas que a mí me gustan porque son muy rápidas, ¿no? Este, la rosca, digo, todo tiene su... Conseguir el plátano verde y esto, pues ya teniéndolo todo es también muy fácil. Para mí las donas es lo más fácil del mundo y lo más rápido y sabroso. Como otras compañeras, pues he probado la opción de hacerlo como en cupcakes, así como panquecito y pues también súper bien. Ya no saben, bueno, al menos la dona, pues así, ya no le pongo el chocolate arriba, a lo mejor le pongo fruta o cosas así, y entonces ya te da otra, otra percepción, ¿no? Del producto, ya no lo ves como dona, sino como un panqué, por decirlo así. Por ejemplo, uno de estos amigos que vino, pues él estaba por allá y los otros hacían. Entonces ya cuando le dimos a probar me dice, ay, ¿a poco no tiene harina? No, no tiene, ¿no? Y a otros que han venido y pues yo sé que también tienen este, esta idea del cuidado de la salud a través de los alimentos y ejercicio y todo esto. Y les digo, les voy a dar a probar un pan que no está hecho con... Ay, a ver, no te creo. Entonces ya lo prueban y me dicen, pero de veras no tiene harina, no tiene azúcar, no tiene lácteos. No, no tiene, ¿no? Con la compañera del trabajo, pues ya le he vendido dos roscas. A estos amigos que vinieron el fin de semana pasado, me dijeron, oye, te voy a encargar una docena de donas, este, luego pasa Jonathan por ellas, ah, sí, cuando quieras, tú me avisas, te las tengo. Todo está bien, o sea, para mí está muy bien estructurado. O sea, si buscas la receta, si buscas el curso, si quieres ver el video de cómo se hace, o si quieres tener la receta y yo la descargo, la dejo aquí en mi celular porque ya no estoy entre y entre a la página. Entonces, o sea, lo puedes hacer y me parece muy bien.